¿Qué es la situación de los trabajadores del centro de salud de Linarejos? Por un usuario que vino y sin mediar palabra le dio un puñetazo y la agredió. Esta es una situación que por desgracia se repite cada vez con más frecuencia en los servicios de urgencia y en la administración pública por culpa de la situación actual que se está viviendo. Entonces la concentración va encaminada fundamentalmente a cuatro circunstancias. Una es solidarizarnos con la compañera y transmitirle todo el apoyo de los profesionales, de los compañeros para que se recupere cuanto antes y que pueda volver a desarrollar esa actividad para la cual se ha formado durante tanto tiempo, por la cual está encantada de poder hacerla y que a veces la recompensa que obtenemos a nuestra dedicación es una agresión que no debería haber ocurrido. ¿Cuál es lo que pedís? Todo es vigilancia, ¿no? Lo que pedimos por un lado sería con la concentración lo que se pretende es concienciar a la población de que es un problema que existe y por otro concienciar a la administración sanitaria que de palabra tiene mucho, pero que de hecho muchas veces tiene abandonados a los profesionales porque no les da las condiciones laborales necesarias para poder desarrollar su trabajo con condiciones de seguridad. Todos sabemos que las agresiones a veces son imprevistas, son inevitables, por desgracia, habrá que cambiar a la ciudadanía para que eso no ocurra, pero hay situaciones que se pueden prevenir y evitar y eso con unas medidas de seguridad en los centros de salud, en los puntos de urgencia, probablemente el índice de agresiones disminuiría. Genial, yo voy a moverme. Pues hombre, los centros de salud como este en un momento determinado, dependiendo de la población, dependiendo de las características, a veces se ponen vigilantes de seguridad, a veces se ponen cámaras de seguridad que, respetando siempre lo que es la intimidad del paciente, la protección de los datos, pero en determinadas zonas comunes una cámara de seguridad puede retener un poquitillo a una persona que vaya con unas ideas agresivas. El vigilante de seguridad, los cursos de formación en un momento determinado, de cómo responder a situaciones de agresión, muchas medidas que actualmente la Administración Sanitaria, por desgracia, no oye, no oye las peticiones de los profesionales en cuanto a cómo cambiar esas condiciones laborales. ¿De no cambiar esas situaciones? Hombre, pues el hartazgo de los profesionales que se dedican a atender a la población está llegando ya a unos límites tales que en cualquier categoría profesional. No hablamos ya solo de los médicos. La compañera que fue agredida el otro día era médico. Hace dos semanas fue agredida una enfermera. Hace tres semanas fue agredida otra médico. Entonces llega un momento en que los profesionales tienen que decir basta ya. Los auxiliares administrativos también se ven agredidos en sus condiciones de trabajo. Agresión no es que venga una persona y que te dé una paliza. Agresión en un momento determinado es que te falte al respeto, que te insulte, que te amenace, que te mire mal y haga un gesto. Tú vas a estar ya desarrollando tu actividad con ese miedo, con ese reparo. Lo que suele ocurrir con las agresiones no es tanto el daño físico, sino las repercusiones psíquicas y emocionales que le va a dejar posteriormente al trabajador. La concentración es esta porque pensamos que es indignante el sufrimiento de los profesionales médicos de todas las categorías que están padeciendo por parte de los usuarios que actúan de manera incontrolada y nos quejamos asimismo de que no hay ningún tipo de protección de seguridad para el ejercicio de cualquier profesional. Da igual que sea enfermero, médico, matrona o celador. La primera persona que viste de claro en un centro sanitario es víctima de agresiones y creo que las autoridades tienen que tomar conciencia de ello. Así mismo quiero manifestar que hay un factor educacional en la población que hay que cuidar mucho, que a nuestras nuevas generaciones hay que educarlas desde la infancia para que la protección de los sanitarios, que en alguna ley somos autoridad pero no se nota, seamos realmente protegidos respecto a la barbarie que se ejecuta con todos los profesionales. Lo único que hacemos es trabajar y prepararnos durante muchos años para cuidar a nuestra población.